En el undécimo día de actividades de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, el buscador internacional Google continúa con la celebración de la justa deportiva, esta vez con un doble animado donde un escarabajo se desliza por la nieve. En su página principal, se muestra un video con un escarabajo azul que hace una bola de nieve y después cae sobre la pendiente de una montaña para finalizar la competencia de esqueletón con calificación de 9.1. La compañía de Mountain View apuntó en su blog que sin trineo, el cuerpo blindado del escarabajo tendrá que surfear el hielo a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. La edición número 23 de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, terminará el próximo 25 de febrero y cuenta con más de un centenar de eventos divididos en 15 disciplinas. Hasta el momento, el medallero está encabezado por Noruega con 26 preseas, seguida de Alemania, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Austria, Francia, Corea del Sur y Japón. Notimex.